Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Yanis Candanedo. Soy la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia de la Escuela Primaria Bilingüe de Volcán. En relación con la publicación donde se da mención a nuestro centro educativo por la señora Benita Rodríguez señalando el mal estado de la entrada principal del centro educativo, debo responder. Las asociaciones, no club, de padres de escuelas primarias adoptan el Decreto 3 de 20 de enero de 1989. Este decreto es la guía de cómo se deben manejar las mismas. Somos autónomos, no estamos sujetos a directores ni a Meduca. En este decreto no se establece que tenemos que invertir en infraestructura ni en contratación de personal administrativo del centro. Por años hemos estado en penumbra y actuando mal en relación a esto. Podemos apoyar una vez el centro haya agotado los recursos de FESE y partidas extraordinarias que se deben gestionar por la participación de la comunidad educativa, lo que en la gran mayoría de nuestros centros está siendo mal manejado porque falta la participación de los cinco miembros de la MISI. Desconozco si el representante o el alcalde manejan algún presupuesto para apoyar a las escuelas. Lo que sí hemos notado es que el centro es usado por diferentes instituciones del Estado y vemos poco apoyo para su mantenimiento. En años anteriores solo recordamos la escuela para fiestas patrias o la feria de las flores. También debemos recordar que la rehabilitación de la carretera es por la vía principal y no sabemos aún cuánto esto va a afectar a la escuela, ya que tenemos entendido que hasta un puente peatonal será instalado en la vía y no sabemos si la cerca debe ser removida. El FESE de la escuela más o menos asciende a 22.000 dólares, los cuales llegan cada cuatro meses y está repartido en muchos renglones. Divididos son más o menos 8.000 dólares en cada cuatrimestre. Esto realmente se hace poco para cubrir todos los gastos de la escuela y eso contando que se deposite en las fechas que corresponden. Ciertamente nuestro centro tiene muchas necesidades, personal administrativo, arreglo de infraestructura y problema de aguas hervidas en el área de los kinder, que aunque hemos hecho esfuerzos para que se vea esto, nadie presta atención a la gravedad del mismo, respaldado por Informe de Minsa. Como padres y madres de familia de la escuela, hoy día estamos solicitando participación en la evaluación de la escuela para saber el estado real de la misma. Con miras al año venidero 2022, la cual se nos ha sido negada porque la comunidad educativa no está vigente y hay que esperar, no sé qué aprobación del MEDUC. Le solicité al enlace a Rafael Candanedo de Asuntos Comunitarios conversar con él y no respondió a mi mensaje. Exhorto a la comunidad en general y a la señora Benita a unir fuerzas por nuestro centro, pues la escuela es del estado y el estado somos todos. Podemos conformar un comité de egresados de la escuela y apoyar. No solo se trata de criticar y tirar la pelota a otros, podemos accionar como ciudadanos. Agradeciendo de antemano su atención, estoy en disposición a cualquier consulta y de verdad espero que mi derecho a réplica sea escuchada y publicada como se le dio publicación a la denuncia. Agradecida a su medio, Yanis Candanedo. Muchas gracias.